Música 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 Ay Música Es buena la vera, no? Vamos a remolque Vamos a remolque Vamos a remolque Pues sois maco, eh Es frotisim Ay la caña, yo que veo la caña encima Hello! ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Iron! ¡Ay bueno, vámonos! ¿Dónde tú o sí? ¡Dónde tú! ¿Dónde tú? ¡Gemma! 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 ¡Que nos vais adelantando! ¡Gemma! ¿Qué es esto? ¡Hemos salido los primeros y mira! ¡Disimulando! ¡Ay qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué guay! ¡Muy bien! ¿Muy bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tú vas a acabar? ¡Sí! ¡Qué claro que estoy grabando! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Ya va chono! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, que le agapan la pesta! ¡Muy bien! 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 El palo lo veo enganchao.